Señores, si es que de último minuto, de último minuto salieron a Flotel imágenes de la perversa y Tequiti, Six Night, en una supuesta colaboración que sale a las seis y media de la tarde, señores, esto me dejó hecho. Primicia, primicia, primicia. El Engel estaba que no, que no era la perversa, y yo que sí, que era perversa, Engel que no. No, no es una colaboración. No, he cambiado, Engel. Así están los dos, mis amores. Así que ahorita a las seis y media que sale este video, pues no vamos a enterar de qué trata, y ustedes saben, Yailin, yo que de batata, yo que de mala. Vamos a ver qué va a pasar, qué va a decir Yailin, qué va a saltar la gente ahí en los comentarios, Yailin empata si vuelve con Anuel, Yailin empata si hace tal cosa. La gente ya está seca, mala, no se lo cree, bastante sorpresiva esta colaboración, pero ya ahorita, o el lunes, pues entonces tal vez, de acuerdo a cómo esté el video, veremos qué va a pasar. Bueno, señores, primicia, hace, vamos a decir, aproximadamente 20 minutos, se hizo pública esta foto en el Instagram de Tecachi y La Perversa, señores. Entonces sorprenden al pueblo dominicano con esta colaboración que nadie se esperaba porque nadie sabía y nadie entendía que La Perversa estaba en esos contactos con Tecachi. Y yo, analizando la foto, puedo ver que es algo reciente porque vemos el nuevo flow de Tecachi, el nuevo peinado y todo eso, o sea, que no es algo de hace meses, eso es algo de reciente. Fácilmente, eso es algo de hoy mismo, ¿me entiendes? Sí, no tú sabes que los videos de Tecachi son exóticos, él mismo le exige a las artistas, venga, sí. ¿Me entiendes entonces, señores? Yo considero que es un golpe bajo para nuestra querida Yailin, a todas las personas que el orgullo dominicano, la patria, lo que representa, que aquí todo el mundo, cuando nosotros le decimos la verdad, todo el mundo sale a criticar el orgullo dominicano, la patriota, la que ha hecho de todo, la mártir, Yailin, eso es un golpe bajo para ella aquí, que le da la perversa con esta colaboración, que hasta ahora yo lo veo normal porque es una colaboración entre ambos artistas que están en el mercado musical y que necesitan hacer negocio. Ahora, vamos a ver a partir de esta colaboración que fluye de ahí para allá, recordemos que Tecachi ya no está con Yailin, le sacó los pies, se dio cuenta al final, en estos días lo estaban vinculando con una preciosa modelo, supuestamente era su novia, pero ustedes saben que el tipo lo que anda es emparejarse con una dominicana, porque él necesita tener, oye esto, oye esto que profundo, él puede, puede venir una modelo hindú, la más bella, el que él va a buscar una dominicana, ¿por qué? Porque el nivel de atención que él tiene en el país aquí es lo máximo, entonces él entiende que si él se va por otra línea va a perder ese nivel de atención porque en ningún lado le van a hacer caso a Tecachi como se lo hacen aquí, en República Dominicana, ¿entiendes? Si no era la perversa, le iba a tirar a la insuperable, si no era la insuperable, él iba a tirar a una femenina de aquí, y yo te apuesto que Tecachi va a hacer esa diligencia de que el morbo se mantenga, porque él no se va a ir, de que se fue, de que hace su música anglosajón y va a nadie, de que para allá, ustedes creen que él no volvía, va a seguir. Sí, porque tiró dos temas para allá y vino para acá. Bueno, esto ya está quemando las redes sociales, ahí estamos viendo las reacciones, ahí están los comentarios, miren todos los comentarios. Léelo, 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 léelo. Mira, ahí está Camila, me dejó ahí está Camila, que dice que quedó Batata, mirenla, Camila. Qué mala. Hay muchas, hay muchas. Sí, hay muchas reacciones. Muchas reacciones. Sí, mira, ahí al principio, Shelo Shacky, Kilimikultra Mega, Buloba Family, está Pandita, la ex. Estético, Sekibicini, Biais también. Sí, sí, también, le pueden seguir para abajo, ¿eh? Sí, la cara de su sujeto, ahí está también, Garia Costa, un enemigo de este programa, que le nos ha dado duro. Una vieja amiga de nosotros, de este programa, Lizeló, un saludo para ella, también se metió para allá. Esto es lo que está quemando ahora mismo en Instagram, José Ángel, Morvan también está por ahí, que ustedes saben que es, de la farándula, de los duros de la farándula. Chantal Medina también, Ronnie Jimena, amigo tuyo, Angel Lizardo, y eso fue hace poquito, o sea, que esto va a quemarse hasta las seis cuando salga el video. No, ya, no hay más que hablar. Por fin, no vamos a hablar de Dillon Baby, eso es lo que yo te sé, que ya no vamos a hablar más de eso. Se fue el papá Dios que te escuchó. Se murió automáticamente. Se acabó ya. Ya se acabó ahí. Debieron de subirse a publicación a las tres y media para que no se tumben ese tema de Arana. ¡Aleluya! Esto es que voy a dar un punto muy importante, es decir, que Tecachi solo es Tecachi en la República Dominicana. Sí, ahora mismo sí. Ahora mismo sí. No le funciona, digo, una modelo de que ella es de Brasil. No, en Brasil usted no te ha pegado, es en República Dominicana, que usted se le hace una huelga porque usted tecachi del tono. La mayoría de latinos. Ah, los latinos. No, la mayoría de latinos. Tecachi, todo lo que tecachi haga va a tener repercusión en República Dominicana. Pero es que ustedes tienen que hablar, si le cobran a los latinos. Lo que dice Uriel es que cuando Tecachi inició allá en Estados Unidos su música, lo apoyan más los latinos. No, por lo que él es latino. Ay, no, pero como él canta en inglés, no entiendes, más que en español. Pero hay muchos latinos que son que hablan, me entiendes. ¿Pero la colaboración es musical o cómo? Musical, pero a nosotros no nos interesa el tema. ¿Qué existe? ¿Qué vas a tirar yo a las seis? ¿Qué ustedes, qué ustedes, qué ustedes? No, digo yo, yo no sé. Pero es lo que hablamos, es un tema musical. Yo no sé si a las seis es un en vivo dándose piquito. Es un tema musical. No, él tiene un buen punto. Exacto. Georgina, Georgina, yo ya yo no te quiero, Georgina. Puede ser un en vivo a las seis besándose, puede ser un contenido para Lonely. Exacto. Puede ser algo. No, hay muchas cosas, tú no sabes. Para Lonely no, porque embarazada se va a apretar a eso. Georgina, ya no te quiero, Georgina. Ahora es la perversa, la perversa es más mejor que tú, Georgina. Fokker, quédate con Georgina. Para actualizarles, muchachos. Ahí estaba cuando salió al poquito de rato. Ahora le cayó la sala a la perversa de aquí para adelante. Se puso a inventar. Se cayó la sala. ¿Por qué? Pero va subiendo de rango. No, de rango no. Es que ustedes no tienen ese tema. Miren, miren. Pero diga, porque ustedes siempre se van de calificativo. Diga y explica. Se cierran muchas puertas porque el tipo está caliente en todos lados. Miren, estas imágenes que vimos ahí, fue a los cinco minutos. A ver si los muchachos nos ayudan para que puedan poner la foto. Ahí está. 70.000 likes en cinco minutos. 7.253. Ahora mismo, 25 minutos después, ya va por 290.000 likes y 39.500 comentarios. O sea, que le estoy diciendo, esto es lo que está quemando el Instagram. Esto fue lo que ha tumbado el sonido. Y a las seis de la tarde ya veremos. Pero yo prefiero, yo prefiero 28.700 y 8, 40 veces, como decimos en la Javiela, hablar de esta gente, de Tecachi y la PBS, esas cuestiones de Dillon Baby, la mamá, que esto y lo otro. ¿Por qué? Porque independientemente de todo, hacen música. Y el público puede disfrutar. Esos dos locos pueden dar una nomenclatura, una música, una vaina, un palo musical, pueden. Porque tienen su público, tú sabes, y son muy buenos. Vamos a las seis y media, el video. ¿Tú crees? Sí.